Nací en Manzanillo, en un picurero, el 5 de agosto, el 5 de agosto, mi mamá, mi partera fue Chiquelión, una señora que vivía en Manzanillo y era como una comadrona, en un rancho de carcanapires, cartón y demás, de hojas de pega-pega, porque mi papá trabajaba en unos trenes de un teño cándido de Punta de Piedra, no tenía como hacernos palacios porque eran unas enzanadas de trenes que se llegaban de Punta de Piedra y todo a cargar a Manzanillo. Mi papá era ranchero en unos mangles que estaban en Manzanillo. Era el difunto Teocleto, Julián, Pedro Zabá, el difunto Mayo, Agustín Marcano, Alejito, Bartolito, la difunta Matilde, que era su mamá, el difunto Layo, que también era compañero de mi papá, en esos trenes que ellos trajeron. Después que mi mamá, mi papá, cogió aquello, hizo un rancho aquí en Guayacancí. Mi mamá le molía las raciones a los trabajadores que trabajaban el tren del difunto Eñocándido. Y mi papá, como trabajaba, mi mamá le hacía las arepas y estaba un mangle. Ahí estaba un señor que se llamaba Manchaito, entonces cantaba. Sale la Carmen Felicia, con todos sus marineros, a pescar el rabo rubio, con anzuelos y arpones. Esa canta, la cantaba, me dice bien, mi mamá muy de la salida. Yo era una muchachita, desde que empecé fui así como traviesa, traviesa y hacía cosas. Ya yo después que fui creciendo, que vi que ya mi mamá, ah, hubo una lechina en Manzanillo, cuando mi mamá se venía para acá, hubo una lechina, había cordón por allá porque por aquí no se podía caminar por la lechina. Victoria Velázquez, que ya es fallecida, ya yo después que estudié conocimiento, me decía, ay pobrecita, ¿cómo te iban a matar? Porque ñeca venías huyéndole a la lechina. Y la lechina se cayó un curiejo. Yo tengo mi mancha aquí, y ande el huelpe que me perpure, donde nos veníamos para acá, para Guayacán. Después que mi mamá vivimos en Boca del Río, ya después que ella me estuvo a mí ahí en Manzanillo, fui más a Boca del Río, a presentarme y a todos los demás, que eran los jefes de una gente vieja. Pero, para adelante llegó un señor aquí, llamado Andrés Cortesía, que fue el primero, que llegó a bailar el Cibucán, la primera diversión, que se bailó aquí en Guayacancito. Tenía una hermana llamada Filomena, Cruz Margarita. Y ese señor, un señor llamado Plaza, que era el que iba a ser maestro, nunca lo fue. No ejerció esa profesión aquí. El señor sí bailó a bailar un Cibucán, los bonitos son los colores y la cinta es Cibucán. Nosotros veníamos bailando para acá, tratamos ya de no ponerlo para adelante. Pero toda mi vida fue así. Me fui ya yo teniendo ocho años. Mi hermana mayor vivía casi en Mamachoco, de Consuelo Marín, que ellos la tienen la gloria. Yo tenía ocho años, ya varón, había nacido. Su mamá lo dejó de ocho, de once meses de nacido. Me convidaron a mí para que me fuera como a dame de cargo de varón, de cuidarlo, de dame cuenta de la pargatica, dame cuenta de la ropa, para bañarlo y tal, a darle de comer. Ya yo me fui porque ya mi mamá vivía aquí. La gente vivía, no, de ir el acto, de ir a las presas, bastante la viajé, no, de Matilde de Callillé, Cornelio Marín, iba a buscar una perola de querosén para pagarme un real, por el camino de los robos y por el acto la vigía a pies como fuera. Bueno, porque ya mi mamá no tenía, ya mi papá era un señor ya mayor, tenía un programa que tenía, era como la quebra, pues, la esmía se le salía y todo lo demás. Y me fui. Me vine de casa a esa señora teniendo yo trece años, porque digo, mi hermano me pegó. No fue porque ellas me dijeron que me viniera, sino yo me quise venir. Pero desde ahí que yo empecé, empecé a bailar en Boca del Río con Aniceto García, que era un profesor de música, era de coche. El primero me acuerdo con lo que estoy haciendo este, que decía. Arce el vuelo el palomino, a dormir a la verde loma, y en la parte más oscura, donde se halla la paloma. Este pajarito era que cantaba por la mañanita y después volaba. Esa es mi primera diversión, que bailé con Aniceto García. Máximo Velázquez, pío de carne, limpio de carne, también el infuenteño Pedro Salazar, vino de coche, quedando a gente especial aquí para las diversiones que bailaban. Sacó el palagar. Este, el palagar que se bailó aquí en Guayacancito, lo hice ese señor también. Este, el palagar lo bailamos aquí, en Boca del Río lo bailamos con Máximo Velázquez. Un anciano pescador me informó que Dios pasa antes de rayar el día, un hermoso palagar. También lo bailé. Porque esa señora tenía un niño Jesús, que nosotros, ellos le hacían sus fiestas. Ya yo de ahí empecé a bailar hasta esta fecha que yo me he venido. Cuando yo me monto en esa bicicleta, atrás, esa bicicleta, la lamparita, la lamparita que tenía un cucullito de la luz, que no se veía bien. Y va de un aguacero. La señora, cuando reciente, vagamunda, sinvergüenza, que te diera a cañar yo, que era un hombre y te diera esparatá. Me acosté. Por la mañana, que buena sea como la feña delante, había una mangación en San Juan. Llega la misma ella. Mieres, vamos a un contramango. Hicimos una gracia noche y vamos. Vamos, que no nos va a pasar nada. No hemos ido para San Juan. Llegamos a esa plaza de la galla. Y baila que baila, y baila que baila. Cuando ya no estamos viviendo, nos venimos. Ella me dice, vamos a pasar por el cementerio. Ya hay mujer. Esto es lo que me mandaba, lo hacía. Y pa qué, no, va. Mío querido, cuando llegamos a esa puerta del cementerio, éste era un polores. Yo la mandaba, y le dice. Y comenzamos a aguasar polores. Ay, esas masas de polores. Cuando la mujer me dio. Le dice la vieja. Ay, grona, grona. Esa muchacha viene cargada de flores. Y son de las flores del cementerio. Ay, madre, ¿cómo lo sabes tú que son de las flores del cementerio? Así son. Miran, de guarra, tú me echaron a ser pareja. Y de guarra, ve para atrás. A echar las flores, la botamos por media quebrada. Por este de las flores. Por eso es que yo te digo que yo, en esta edad, yo he hecho cosas de, como de gracia, de aquello. Pero yo no hice nunca de qué cosas. Marecha. Porque yo me casé, te voy a decir una cosa. O sea, yo me casé después que estuve a Morocha. A Morocha y el Morocho que me sacaron muerto. Estuve a mis hijos a los 18 años. A los, ya mis hijos tenían, me fui a casa a Punta de Piedra. Nélida, Juanita Espiga. Y un señor de Punta de Piedra. Me casé, estuve a mis hijos. Pero yo tuve un marido que a mí nunca me llegó a privar, ni que yo fuera a fiesta, ni que yo nada. El manglillo me iba a bailar con Ño Cháguer, con Pai Pablo, Pavón, con Pio Martín. Allá que Tomasa, Tomasa Romero, pobrecita, que es para mi señoría. Pero yo te digo, mi vida la yo viví así. Y después de que dividí tantos trabajos, yo le lavaba a Juanita, a Juanita Piedra. Estuve lavando en el acto de la mujer magnificante de aquí. Un catre estuve tres días lavando. Y un asiamarcano, Benita Salazar, yo, Nicolás, de Julieta, que Dios la perdona. No puede ser una verdad, Dios mío, no me casó. Pero de cosas de sinvergüenzura después que yo viví. Cuando era joven que mi madre vendía, venía a una lancha de Punto de Piedra, de Punto Valeriano, a traer la comida, cazaves, el maíz. Todo eso hacía para echarle a la gente de los trabajadores, los que tenían los tres. Mi mamá, como era, le molía a los rancheros, ellos le daban su, a ella le pagaban eso. La comida que se hacía era cebolla, ají, cebollín y eso, con agua sola, sin verdura. Porque no había de arriba, no tenían el pan, pero no traían completo. Mi mamá, nosotros comíamos con eso. A veces, que mi papá era un hombre inútil, pero sí trabajaba. Trabajaba así, tejiendo restos, tejiendo restos. Trabajaba así, tejiendo restos. Trabajaba así, tejiendo restos. Trabajaba así, tejiendo restos.